Hola amigos, hoy les traemos esta receta que es una imitación casera de esta delicada y exquisita trufa Raffaello. Quédense hasta el final que se morirán de ganas de hacerla ya. Primero que nada, del wafer que hayas conseguido, debes utilizar solo la parte de afuera. Vamos a retirar esta cremita para que nuestra trufa no adquiera otro sabor y consistencia. Así vamos a retirar la cantidad necesaria hasta obtener 85 gramos de esta galleta. También como trabajo previo, hidratamos la noche anterior estas almendras. Se hinchan tan bonitas y es muy fácil pelar. Estas van a servir de centro para la trufita. Exquisitas se ven. Vamos a hacer pedacitos las galletas. Con esto luego vamos a amasar la otra mezcla que hagamos. De esta manera esta galleta nos ayudará con la consistencia, la suavidad de la trufa. Más o menos deben quedar los pedacitos así. Bien, colocamos la leche, la glucosa, el azúcar, la leche condensada, movemos brevemente para que se mezcle bien principalmente la glucosa. La glucosa colocamos con el objetivo de que la masita dure más tiempo, se vuelva un poco más maleable y luego colocamos el coco. Una vez mezclado bien, lo llevamos a que hierva. Una vez que empiece a hervir, vamos a bajar la temperatura y seguimos moviendo hasta que la mezcla adquiera una consistencia chiclosa. Está hirviendo. Ahorita bajamos la temperatura a fuego medio y seguimos moviendo hasta que la mezcla adquiera una consistencia chiclosa. Se ve riquísimo, ¿no es cierto? Esta mezcla de leche condensada, coco, leche, glucosa. También podemos comprobar cuando la mezcla haya llegado a una temperatura de 100 grados centígrados que se vuelva de consistencia chiclosa también. Pero como ya vemos aquí, ya se está espesando, hay que tener cuidado de que no se pase de esa temperatura para que no se queme. medimos la temperatura. Estamos 88. Vamos a bajar un poco. Debe llegar a los 100. En mi cocinita, cuidado que se nos resienta. En mi cocinita yo debo retirarla a los 95 grados porque como es una olla de inducción, los otros 5 grados se sube hasta retirarla del fuego. Un poco complicado, pero hay que acostumbrarse. Si es que ya llega a los 95, yo tengo que retirarla. No, todavía. Me falta un poquito. Pero ustedes ven que ya casi no tiene la parte líquida. Yo creo que ya debe estar. Y sí, ya está derretido. Veamos la temperatura. Esperemos que se enfríe un poco más hasta los 37 grados centígrados más o menos. Todavía está un poquito caliente la mezcla. Vamos a comprobar la temperatura de la primera mezcla. Más o menos unos 44 grados centígrados. Esperemos que se enfríe un poco más. Tal vez que llegue a los 37 grados. que se enfríe un poco más. Mientras tanto, vamos a diluir el chocolate blanco que les ponemos aquí. Es uno de mis telitas de chocolatería. Este lo vamos a diluir para luego de que se hayan mojeados las tufas. Le vamos a envolver con el chocolate blanco. Y luego le vamos a pasar nuevamente como último paso por el coco. Aunque ya bajó de temperatura. Bajó un poco más de lo que habíamos esperado. Está casi en 30 grados. Ahorita vamos a mezclar con la galleta triturada poco a poco. Y vamos a obtener una consistencia suave para mezclarle y hacer la tufita. Vamos a mezclarle para que quede la misma consistencia en toda la masa. De esta cantidad vamos a pesar para ver cuántas trufas más o menos nos van a salir pero nos van a salir algunas tal vez unas 50. Pero ustedes si es que quieren menos cantidad pueden dividir la receta para 4 o para 2 de acuerdo a sus necesidades. Entonces este es el relleno de la trufa Rafael y está riquísimo. tomamos una almendra tomamos una presioncita más o menos verificando que vaya a quedar el tamaño de la trufa. Colocamos la almendra en medio y cerramos vamos a hacer no vamos a bolear solo vamos a dar pequeños toques para que se comparte porque si boleamos se ven durar la masa y así vamos a dejar que se seque para esta trufa de aquí bañarle con chocolate blanco continuamos tomen en cuenta que luego de bañar con chocolate blanco también hay que esperar para bañarle en el coco en realidad tiene tres capas esta trufa tenemos que tratar de cerrar las trufas cuando la mezcla aún está un poquito caliente o tibia porque si se enfría ya no va a ser tan maleable como antes para que se selle amigos entonces tenemos el chocolate blanco diluido a 32 grados centígrados y listo para usar y tenemos las trufas frías entonces de aquí si vamos a utilizar las manos sin guante porque se golea mejor el chocolate solo con las manos bien desinfectadas y vamos a colocar la trufa con el chocolate blanco aquí en un papel encerado para que se siga enfriando entonces colocamos un poquito de chocolate blanco en la palma de la mano y movemos movemos para que el chocolatito blanco haga una capita ahí está una vez el chocolate blanco esté enfriándose un poquito no mucho que no esté completamente frío le vamos a poner en el coco porque si esperamos a que se enfríe completamente el chocolate blanco el coco no se va a pegar una capita de chocolate blanco y esperamos a que se enfríe un poquito y así hacemos con todas las trufas esta trufa se puede maridar con un vino blanco o con una cerveza roja con una negra también podría ser una combinación muy exquisita y aquí vamos bien amigos así quedaron nuestras trufitas ahora les invito a que miremos cómo salieron aquí está nuestra trufa y vamos a abrir este paquetito de rafaelo veamos esta maravilla si nuestra receta imitación de la trufita casero de rafaelo es buena para imitar un poco a la trufita rafaelo que es esta de acá entonces la vamos a partir veamos esta trufa rafaelo es sin duda exquisita una de las mejores que a mí personalmente me encanta súper buena se ve ¿no es cierto? y es exquisita y aquí está nuestra receta de imitación trufita rafaelo y para que prueben solamente les toca hacer la receta amigos cuídense hasta la próxima y si les gustó el contenido de nuestro querido canal por favor suscríbanse porque a nosotros nos ayudan mucho hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video